Demasiados vaivenes los que podemos ver en Inditex. Igual se sitúa por debajo de la media de 200 sesiones como que vuelve a posicionarse por encima. El valor cotiza bajo este promedio con la intención de cubrir parte del hueco alcista que se dejara a mediados del pasado mes de marzo. Su cotización no logra definirse en un sentido u otro, por lo que nos mantendremos al margen a la espera de la aparición de una señal de fortaleza o de debilidad que muestre su tendencia futura. Podemos ver dos niveles de precios claramente definidos que nos acabarán mostrando su tendencia para las próximas semanas. Así, no perderemos de vista su comportamiento en el soporte de los 101,05 euros, mínimos anuales que alcanzara el pasado mes de marzo. Estos precios son claves para mantener su tendencia alcista de largo plazo. En el caso de que los abandonara, se confirmaría el final de la tendencia alcista y sería más que probable una vuelta al nivel de los 90 euros. Por arriba, el nivel clave lo tenemos en los 114 euros, máximos de comienzos de mes. Solo la superación de este nivel de precios nos haría pensar en los 121 euros, máximos históricos alcanzados a comienzos de año.